Saludamos a esta hora al vicepresidente de Constructores Positivos, Joan Probaño, que está con nosotros. Joan, ¿cómo le va? Buenos días. Muy buenos días. Bienvenido. El sector de la construcción, ¿de qué manera puede sentirse afectado con el 5% del IVA para el sector como tal? Bueno, en realidad todas las medidas son beneficiosas y van sumando a la reactivación económica del sector de la construcción. El sector de la construcción en el año 2023 tuvo una caída impresionante. Tuvimos casi el 20% menos de reservas que en el año 2022. Entonces eran necesarias todas estas medidas para que un sector dinamizador de la economía se empiece a reactivar. Con la reactivación del sector de la construcción lo que logramos es inclusive mayor seguridad. Nosotros brindamos mayor empleo y al haber mayor fuente de empleo lo que sucede es que la gente ya empieza a optar a esta como una opción en lugar de ir hacia la delincuencia. Entonces realmente es un círculo virtuoso el que se produce. Y en ese sentido el sector de alguna u otra forma va a seguir generando primero esa inyección económica y esa inyección de empleo. Así es, esta medida del 5%, bueno, en realidad para el sector de la construcción hay dos medidas importantes. ¿Cuáles son? La primera es la reducción del 5% en el IVA. Eso va a beneficiar absolutamente a todos los ecuatorianos que van a ir a comprar sus materiales de construcción, los van a comprar más baratos. Y si es que los compran más baratos va a haber mayor cantidad de remodelaciones, mayor cantidad de ampliaciones, mayor cantidad de empleo en ese sentido. Y los promotores inmobiliarios también tienen una devolución de IVA. Eso es en la primera ley que se envió a la Asamblea. Esta devolución de IVA lo que va a pasar es que si es que se la... Ahorita ya salió el reglamento y estamos solamente a la espera ya de las resoluciones del SRI para poderla implementar. Si es que esta medida se puede aplicar de una manera efectiva, es decir, si es que no hay trabas por parte del SRI para la devolución del IVA, lo que va a suceder es que se va a hacer más asequible la vivienda. ¿Por qué? Miren, en Quito somos 500, tenemos 585 proyectos inmobiliarios, es decir, más de 400 promotores inmobiliarios. Hay una competencia sana, hay una competencia por entregar el mejor producto y por entregarlo al menor precio posible. Si es que nosotros tenemos una devolución de IVA, es decir, si es que nosotros tenemos menores costos, lo que vamos a hacer es trasladar esos menores costos hacia el comprador final. Es decir, las viviendas pueden, si es que todo esto se da de una manera, de la manera que esperamos en el SRI, nosotros podríamos bajar el precio de las viviendas finales al consumidor final. Con esto se va a lograr una mayor demanda. El momento que nosotros los promotores inmobiliarios tenemos mayor demanda, empezamos a construir más. Y inevitablemente tenemos mayor cantidad de empleo. Con esto, como le decía, sigue el círculo virtuoso de a mayor empleo, mayor seguridad para la ciudadanía. A mayor empleo, mayor generación de riqueza también y de gente que podría pagar sus impuestos, punto uno y punto dos. También se estaría aumentando esta solicitud de aumentos de préstamos hipotecarios. Sí, y ese es otro punto importantísimo. Nosotros habíamos solicitado que el 10 sea ya el generador de créditos hipotecarios en este año. A ver, ¿qué es lo que está pasando? En este año 2024, los bancos privados van a reducir la colocación de créditos hipotecarios. Razones, muchas razones de la banca privada lo tienen. Empiezan a tener muchísimos costos en el dinero por riesgo país, empiezan a tener muchísimos costos en el dinero por otros aspectos. ¿Y qué es lo que hace primerito la banca? Es reducir el tamaño de los créditos hipotecarios. Recordemos que apenas el 6% de los créditos hipotecarios conforman la cartera total de los bancos. Apenas el 6% de la cartera total de los bancos son créditos hipotecarios. Entonces, ahí es cuando nosotros decimos, bueno, si es que los bancos van a reducir la colocación de créditos hipotecarios, ahí es cuando tiene que entrar el BIES. El BIES es el banco de los afiliados y que estratégicamente, la visión estratégica del BIES, no tiene que ser solamente la de brindar un rédito económico a nosotros. El BIES tiene que ir mucho más allá. El BIES se puede convertir en un generador de empleo. En el momento en que cambiamos esa relación de créditos quirografarios versus créditos hipotecarios, imagínense que ahorita por cada dólar de crédito quirografario, por cada dólar de crédito hipotecario, se entregan casi 7 dólares de créditos quirografarios. Esa relación está totalmente desmedida. Debería ser lo contrario. En los mejores años del BIES, por cada dólar de crédito hipotecario, se entregaban 1.25 dólares de crédito quirografario. Es decir, había una paridad, ¿no? Nosotros entendemos que el BIES tiene que tener sus réditos económicos, tiene que tener su sostenibilidad, tiene que darnos a los empleados, a los afiliados, tiene que darnos una rentabilidad. Pero también el BIES es el banco de los afiliados. Por lo tanto, ¿qué es lo que tiene que hacer? Generar empleo. Generar que la base de los afiliados crezca. Si es que la base de los afiliados crece, entonces van a haber mayores aportaciones al BIES. Eso es todo. Entonces, por favor, la visión estratégica del BIES tiene que ser la de una banca que promueva la generación de empleo. Estas medidas adoptadas con estas reformas, estas normativas, sin duda que son altamente positivas para el sector de la construcción. Pero el déficit habitacional sigue siendo elevado, me imagino, estimado Joan. Y claro, la gente aún le cuesta o tiene dificultad de acceder a viviendas. Así es. El déficit habitacional en el país es de aproximadamente 600 mil viviendas, de acuerdo al Mirubi, a los números del Mirubi que nos proporcionaron. Entonces, realmente nosotros sabemos que tenemos que ir hacia la reducción de ese déficit habitacional. Para la reducción de ese déficit habitacional necesitamos construir viviendas más asequibles, construir viviendas seguras, construir viviendas que sean sostenibles también. Esa es la principal misión de Constructores Positivos. Nosotros existimos para construir viviendas asequibles, para construir viviendas seguras, para construir viviendas de infraestructura que sean sostenibles en el tiempo. Y eso es lo que tratamos de hacer con todas estas medidas. Siempre las medidas estas van a ser beneficiosas para el sector de la construcción. Siempre y cuando se mantenga un ámbito de paz, un ámbito de estabilidad social, económica, política. Entonces, la gente, que la mayoría de los ecuatorianos cuando compran una vivienda lo hacen endeudándose a 25 años y lo hacen una sola vez. Ahora, el tema del año 2020... Joan, no sé si me escucha ahí, parece que tengo problemas en la comunicación. Pero le consultaba si el tema del año 2023 fue relativamente aceptable para el sector de la construcción o no. Hay un problema de conectividad. ¿Me escucha ahí? Bueno, es el tema del sector de la construcción que sin duda alguna con estas medidas adoptadas por el gobierno que bien lo señalaba Joan Probaño, de alguna u otra manera beneficiarán y serán un círculo virtuoso para el sector como tal porque generarían empleo. Y claro, depende también de lo del Seguro Social que a través de los préstamos hipotecarios den las facilidades necesarias para los que quieren adquirir vivienda. Joan, le preguntaba si el 2023, ¿cómo lo califican ustedes en relación a esta situación de la generación de empleo a través del sector de la construcción? Bien, vamos a ver si retomamos el contacto con Joan Probaño, Vicepresidente de Constructores Positivos. La verdad que cuando el sector de la construcción comienza a generar justamente y lo que siempre señalamos es el sector de las viviendas, que es un déficit bastante elevado, bien decía que son 600 mil viviendas, en déficit de alguna u otra manera, eso es lo que hay que generar para que sea ese motor que de algo u otra, de forma directa, genere empleo hacia los sectores que directa o indirectamente tienen que ver con el sector de la construcción. Joan, no sé si ahí me escucha bien ahora, porque teníamos un problema de conectividad. Le decía Joan, ¿cómo está 2023? ¿Cómo lo calificaron ustedes al sector de la construcción? Sí, a ver, le decía, en el año 2023 nosotros cerramos con una reducción en reservas de aproximadamente el 20% con respecto al año 2022. Si el 2023 fue un año nefasto para la industria de la construcción, para la industria inmobiliaria, solamente comparado con el año 2016, donde el año 2016 y el año 2023 han sido los peores años desde el año 2009 que tenemos datos de la muestra de reserva de viviendas. ¿Y 2024 lo ven de otra forma? El 2024 lo vemos esperanzador, por decirlo de otra manera. ¿Con estas normativas? El 2024, obviamente. A ver, en el 2024 nosotros vemos esperanzador, ¿por qué? Primero porque empezamos a tener mayor seguridad. En un ámbito de seguridad la gente se motiva más a comprar. Y luego con todas estas medidas de evolución de IVA, IVA 5%, empiezan a coadyuvar a que el sector de la construcción se reactive. Entonces, hay que verlo al país como un todo. Un todo que comienza desde la seguridad y que termina con estas medidas que son medidas que definitivamente van a ayudar a reactivar el sector de la construcción. Joan, quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. Buen día. Buenos días. Muchísimas gracias y mil disculpas por los problemas. No se preocupe. Gracias, Joan Probaño, vicepresidente de Constructores Positivos. A propósito de estas normativas que de alguna u otra manera favorecen al sector de la construcción y que esperan que el 2024 sea ese motor generador de empleo a través del área en la que se resuelven. Vamos a hacer la pausa y enseguida regresamos.